Y me dicen, pero ¿voy a poder llevar mi gigante? Porque claro, a él lo que más le gusta en el mundo son los gigantes. Entonces al final lo que más le gusta es bailar sus gigantes y estar con sus gigantes y enseñar a todo el mundo los gigantes que tiene. Amor. Amor es una palabra que implica yo creo que de las cosas más bonitas que puedes tener y que puedes dar. Con Sonia me siento muy feliz porque es una persona que el amor lo recibo. Es la persona que más me ha hecho abrirme a esta palabra tan bonita. Para mí el amor es Javier. Javier es mi amor, mi vida. Y es una palabra que engloba mucho. Y la verdad es que para mí el amor de mi vida es Javier. Por eso nos vamos a casar. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dijo Jesús, Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Y yo sé que la boda es una cosa que para mí es importante. Es que no le da importancia, yo le doy importancia. Y yo sé que es un antes y un después. Y no es un simple anillo. Es un compromiso que adquieres con una persona. Y que lo adquieres para toda la vida. Con mi sobrino hablo día sí, día no, día sí, día no. A él lo que más le gusta en el mundo son los gigantes. Entonces al final lo que más le gusta es bailar sus gigantes y estar con sus gigantes y enseñar a todo el mundo los gigantes que tiene. De hecho, en la boda le vamos a dar una sorpresa y le vamos a regalar un cabezudo. Sí, él no lo sabe, ni lo sabe nadie de mi familia. Para que sea sorpresa. Pero Erick es el que más ilusión me hace. Poner los gigantes en todo el restaurante y que se oiga la canción de los gigantes en un restaurante y que todo el mundo va a bailar los gigantes con mi sobrino. Me hace mucha ilusión. Erick nos ha dado a todos una unión. O sea, una unión, una... No sé, todo. No sé, todo. La felicidad es estar bien con uno mismo y con la gente que tiene alrededor. Javier me da mucha felicidad. Felicidad es un sentimiento. Sentir cosas bonitas, cosas especiales. Felicidad yo creo que es a lo más bonito o a lo mejor que puede optar una persona. Y sobre todo lo más bonito de la vida es el con quien compartirla. Felicidad yo creo que es a lo más bonito de la vida 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 de la vida.